¡A ver cómo se ve esto! Paramos un momento, está bien, guapa no pero limpia Chicos, yo sé perfectamente que esta es la primera vez que venimos de este lugar fantástico Guapa no limpia, limpia Es broma Digo que es la primera vez que venimos de este lugar Y por lo tanto, ustedes nos reciben como nos reciben las primeras veces cuando vamos a un lugar Y eso es, un poco pensando que somos más serios de los que somos Un poco, me vas a dejar la voz Un poco pensando que somos más serios de los que somos Un poco esperando a ver si el de al lado canta o no Para saber si ustedes cantan o no Y un poco cantando un poco para adentro Esto viene a ser como así Empiezan ustedes a cantar como así, mira Luego subes y te dejo el micro para que me lo digas Y así van cantando ustedes mientras miran al de al lado A ver si el de al lado canta o no o se va a reír de uno, ¿cierto? Esto pasa en todos los lugares del mundo Yo pensaba que solamente pasaba en Canarias Que es de donde yo soy, yo no me di cuenta que pasaba en todos los sitios, sin excepción Por lo tanto, yo les propongo que ensayemos ese Mejor vivir sin miedo Que es fácil, lo vamos a decir todos a la vez Mira, sería como así más o menos Ahora ustedes Ese es un buen principio Lo voy a hacer una segunda vez Que seguro que se viene de arriba Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los ventes, abriguando el camino Haciendo en cada paso lo mejor de lo vivido No vivís sin miedo Así siempre ¿Vale? ¡Venga! ¡Eres las manos arriba! ¡Eres las manos arriba! ¡Eres las manos arriba! ¡Eres las manos arriba! No se rieguen el camino, a mi regala pasó lo bajo lo mío No hay miedo No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo Las calles se confunden como el ayer Y no sabemos saber, solo algo es lo único No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fantástico!